¿Quién es normal y en juegos? Gracias. 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 Primero, si ha hecho unos sermones, los que me ha dejado impresionado, yo le quería preguntar si eran de ella. La verdad, sí le quería preguntar si eran de ellos o eran de alguien más. Gracias. Bueno, este, hay tareas que no tienen, que me han entregado en hojas que no tienen nombre siquiera. Hay otras tareas que no dicen si es sermón temático o sermón expositivo, perdón, sermón textual. O sea, no dicen nada. Me las he tenido que imaginar. Pues cuando te den un bosquejo ahorita o en cualquier materia que les diga un maestro, entiendan que el maestro, este, nada más ve lo que ustedes escriben, no capta el pensamiento de ustedes. Entonces, hay quienes hacen un, pues se pueden escribir una hoja y no ponen si es el punto uno, si es el punto dos, si es el punto tres, o si es, nada más se van escribiendo. Entonces, sí está. No sé qué tipo de sermón están. No sé qué tipo de sermón están. ¿Cuánto dice, hermano? No sé qué tipo de sermón. 6 son 6 puntos no es 6 de calificación son 6 puntos Norma si en juego otra vez no está Yasmin Ramírez ¿Quién es Yasmin Ramírez? Pásale yo ¿Quién es el examen? ¿Quién es el examen? ¿Quién es el examen? Yasmin Ramírez ¿Ramiro? ¿Cuándo estás? ¿Cómo la... ¿Cómo la... ¿Cómo la... M.R. Ramírez ¿A mí no se le gusta nada? No Jairo Silva Pásale Jairo Jairo Silva 4.3 Este... Joe Digo Joe 7 puntos Y Joe también tiene un... El de lo que les decía Con el examen Joe hizo un sermón Pero no le puso si era textual O temático Entonces sí está... Está difícil evaluarlo Si es textual o temático Guillermo Morato Diego Venga hermano 5.6 Eh... 5.6 Marisela Reyes 5.6 5.6 5.6 Ah hermano perdón Morato María Morato 5.6 5.6 Si era un examen Pero estos son 5 puntos O sea son puntos Para su último examen No son puntos extras nada más O sea nada más no va a tener puntos extras Abraham Treviño Y 7 puntos María Delgado Hermano Perdón Ah La manita a checar La diferencia entre un sermón temático Y un textual No sé por qué Me imagino que hizo un temático Como textual Y un textual como temático Por eso puse la nota Me imagino ¿Cuántos puntos tenía hermana? Evangelina Rodríguez ¿No está? Emilio Márquez Dijeron Una de las errores fue Sermón temático Es aquel Ah no Se derivan del tema Pusieron muchos Y otros Las divisiones se derivan del tema Necesitan checar bien la definición 9 puntos Ocho María Herrera Ocho puntos Fíjense Definición de sermón temático Esto es lo mismo en todos No nada más la hermana Se deriva el tema Así fueron muchos Entonces tienen que poner Es aquel Cuyas divisiones principales Se dividen O se extraen O se derivan Del tema Este Perdón Es que dicen Se deriva Pero se deriva ¿Qué? El tema O las divisiones O el Elizabeth Rodríguez Aquí está Ocho puntos Eduardo Salgado Cero puntos Diez puntos Diez puntos Nueve mil Salgado Diez puntos Ruizelia García Ocho puntos Adriana Calvillo Diez puntos Adriana ¿Ya habías llevado tú miletica? No me acuerdo Pero aquí dice Excelente Estoy sorprendido Wow, gracias Pero no me acuerdo exactamente De qué hay De la letra De la letra De la letra De la letra Alondra Calvillo Ocho puntos Jassiel Luna Ocho puntos Y David Reyes Ocho puntos Sí, era un equipo Era un equipo San Juanita Adriana Flores Siete puntos ¿Vale? No se complicaba Terminando Sí Miren Uno de estos dos Hermana Este o este ¿Me lo puede explicar En clase? Ahorita Yo no los entendí Pero no sé Si los puedo explicar Uno de ellos Piénselo ahorita 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 No se le olvide Y a mí tampoco Daniel Veloz Seis puntos Jaime Mireles También seis puntos Este Este ahorita No lo explica No lo explica Bueno Este Ahorita No le entendí yo ahí Pero No sé por qué Le puse a explicar Este Alisa Cruz Cinco puntos ¿Qué les pasó ¿Qué les pasó Alisa? Es que yo no hice esas No tuve tiempo Ok, bueno Déjenme explicar algo De esto Ahorita Salud Está bien Voy a explicarlo Bueno Bien Aquí tengo un sermón Temático De lamentaciones Hablo muy despacio Porque todavía no No hay más De los pulmones Este Y se me acaba rápido El aire Lamentaciones 3, 22, 24 Era uno De los puntos Del examen Y Aquí unas hermanas Hicieron un sermón Temático Y el tema Que Que está bien Porque es la Misericordia De Jehová Misericordia De Jehová Está Está perfecto El tema ¿No? Porque lamentaciones 3, 22 Es el que habla De que Nuevas son Cada mañana Las misericordias Del Señor Entonces Para mí No hay duda El tema Está bien Sin embargo Escuchen Esta oración De transición Y es lo que Yo les voy a Preguntar A ellas La oración De transición Dice Hoy les quiero Hablar De tres Ejemplos De cómo El Señor Nos da fortaleza En medio De las Tribulaciones Es temático Eso me pusieron Aquí Entonces Este es mi tema Y luego Yo les digo Hoy les voy a Hablar De tres De tres Ejemplos De cómo El Señor Nos da fortaleza En medio De las Tribulaciones El sermón Temático ¿Cuál es una Característica De él? Pero ¿Cuál es una De las características Del sermón Temático El desarrollo Las divisiones Yo las Las tomo De dónde A ver Levanten la mano De dónde Tomo Mis divisiones En un sermón Temático Del tema Del tema Bueno Este es mi tema Yo les pregunto Ahí ven algo De fortaleza Entonces A ellos No les interesó Su tema Ellos predicaron Lo que ellos Hicieron Digo La predicación Pudo haber estado Muy bonita Y está bien Pero yo nada más Les digo Que en un sermón Temático Hay que respetar Que mis divisiones Yo las voy a tomar De dónde Del tema Yo los tengo Que respetar Este Como seres humanos Tenemos Tendemos A violar La regla Y a no respetar Lo que ya está Constituido Bueno Porque yo quiero Mi sermón Temático Se olvida Del tema Y dicen Hoy les quiero Hablar De tres ejemplos De cómo El Señor Nos da Fortaleza En medio De las Tribulaciones O sea Ya me cambiaron Aquí A fortaleza En medio De 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 avanzar Quiero Que lo que De 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 Porque cuando Tú vienes Das Una clase Y te vas Tú crees Que llegó El mensaje Pero cuando Tienes un examen Tú te das cuenta Si llegó O no Llegó Entonces No quiero avanzar Si no he llegado Al mensaje Entonces Si ellas Hubieran Tenido Este tema Su Busquejo Hubiera Estado Bien Porque la Primera Nos Fortalece Nos Fortalece En Medio De La Tormenta Número Dos En La Enfermedad Número Tres En Medio De Nuestros Pecados Si Esto es lo mismo Si Imagínense Yo les digo Hermanos Hoy les quiero hablar De que De la fortaleza Que Dios nos da En medio De nuestras Estimulaciones Ustedes Ah Qué bien Primero Él nos fortalece En medio De la tormenta Luego En la enfermedad Y luego En medio De nuestros Pecados Pues Ya más o menos Digo Tampoco Pero Ya más o menos Ustedes se ubican Que este En tema Le corresponde Este desarrollo Pero No A este Le corresponde Este desarrollo No sé si me explica Lisa ¿Y qué me hizo contigo? Carolina Y no Las tomo a ustedes Como ejemplo Malo Sino que Muchos Muchos Es que Es que Tú viste Lo desarrollaron Bien Entonces Es muy fácil Utilizarlo Para ilustrar Alguien de ustedes Hermanos De todos los grados Tiene dudas De esto Porque esto es Homilética 2 Lo que le estoy diciendo Yo no le estoy criticando Su oración de transmisión No le estoy criticando Proposición Nada Si no lo de Homilética 2 ¿Qué es esto? ¿Por qué no está bien Usar este tema Con estas dimisiones? Sí Porque ya Ellos dijeron Que era temático Que en el temático Yo quiebro O rompo O divido El tema Voy a hablar Algo del tema Hermanos de tercero ¿Algún comentario De esto? ¿Están de acuerdo Conmigo? ¿No pueden De que no? Apoyenla Apoyenla Ahora Este O la quieren Apoyenla 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 Está mal Entonces Sí Alisa Entonces Todo está bien Nada más eso Incluso Aplicaron Y fíjense La aplicación Al final Hoy les he hablado De la misericordia De Jehová Oye Y la gente Le decía Eso es mentirosa Nos hablaste De la fortaleza En las tribulaciones A veces Yo sé Que la rapidez No donde están Por eso No los criticó Pero si no Sin la aplicación Imagínense Ya tienen al toro Tienen al toro Y le van a clavar la espada Y dice el toro Oye Esperame Esa no es una espada Estoy esperando Que me quagas una espada Esa no es una espada Entonces La espada Estaba aquí ¿Sí? Hoy les hablé De las misericordias No sean mentirosos Por eso La gente A veces Sale confundida Cuando escuchan Nuestras predicaciones Ahora Yo te invito Porque la misericordia De Jehová Es nueva Cada mañana Tú vas a encontrar Descanso Bueno Entonces Acuérdense Un bosquejo Nada más que tenga Lógica y sentido ¿Algún comentario De este ejemplo? Otro error Sí Bueno No fue un error De ellas Ellas lo hicieron bien Aquí en esta parte Acuérdense hermanos En un secón temático Yo tomo Las divisiones De acuerdo al tema Pero yo las divisiones Las tomo Tengo toda la Biblia Para tomar Yo puedo tomar Este De Mateo A ver ¿Qué dice? Mateo 8 25 Al 27 Marcos 10 Al 47 Juan 8 1 Bueno Ustedes saben En un sermón temático Cada división Yo la debo De amarrar Con algo Porque en un sermón Textual ¿De dónde agarro Mis divisiones? Del texto No hay problema Sí Yo nada más Pongo aquí Cuando termine Mi división La parte del texto Que justifica La división Pero en un sermón Temático Yo debo de poner ¿De dónde saqué Esa división? ¿De dónde Me imaginé O soñé Esa división? Entonces Muchos de ustedes En las tareas Y en el examen No ponen Esto hermanos Acuérdense Estamos predicando La Biblia Ellos sí lo pusieron Así Y esto está bien Este Y otra cosa Que no ponen Es esto Yo no sé Si es punto 1 Punto 2 Punto 3 O punto Pónganle De primero De segundo De tercero De segundo Donde sea Pónganle El número De división Para saber Cuántas divisiones Son No se jaren Es un bosquejo Nada más Esto Ya ustedes Van a llenar Todo el rollo Que ustedes tengan En cada uno De estos Entonces Tres cosas Si anuncio Un tema Y es temático Yo debo ¿De? Mis divisiones Tomarlas del tema A mis divisiones Yo les tengo Que poner texto Si no Pues nada más Lo saqué De mi mente Y yo concluyo Y aplico Basado en el tema En lugar de decir Hoy les he hablado De la misericordia De Jehová Bueno Está bien Hoy les he hablado De la misericordia De Jehová Estaría bien Pero sin estos Tres puntos Con otros Bueno Y bueno En el otro ejemplo Ahí no le pusieron Este Versículos Ahora sí Puedes pasar Pero fíjate Te puse una nota Aquí Felicidades Por tu grabación Gracias Por ser ejemplo En estos tres años De lo que no se debe hacer Lo peor Yo te hago Las tres Someléticas ¿Verdad? Sí Lo que sucedió Es que El trabajo formal El trabajo Someléticas 3, 2, 1 Y ya Es como Cerrado Sí 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 Hermano Daniel Un ejemplo Que tenías Ahí Para que nos lo expliques Bueno Aquí lo termino Este Yo entiendo Que vayan A tener Algunas dudas Con el sermón Expositivo Al final Está bien Este Porque Los que van A seguir El tercero Y van A entrar A ¿Qué se llama? ¿Allá? Al cuartito Al seminario Al seminario Hay ahí Una clase Exclusiva Para sermón Expositivo Entonces Y ahorita Vamos a hablar El sermón expositivo Vamos a decir más Pero sí Dependido del sermón Temático El sermón textual Ustedes ya Lo tendrían que tener Bien reconocido Yo lo reconozco Este visual Es temático ¿Qué tipo de sermón? Yo lo dije textual Y el tema Lo hice como una pregunta Una de las hermanas Calvillo Se me va a indicar No ¿Cuál es el apellido Ustedes? Calvillo Una de ustedes ¿Cuál es la definición De un sermón textual? Es aquel Cuyas divisiones Principales Se derivan De dónde Y el sermón Temático Es aquel El tiempo Ok Este Escribe Escribe lo primero Y ahorita Al pasar mi nombre Yo de ahí Cualquier nombre Eh Mariolo Cruz La definición De un sermón textual Es aquel Cuyas divisiones Principales Se derivan Del texto Ok Otro nombre Ramper y Gafir Ramper y Definición De un sermón temático Es aquel Que se agarra Del tema Deriva Del tema Otro nombre Elbarro Salgado Elbarro Salgado Hola Esa es marina La definición De un sermón textual Y uno temático De un sermón textual De un sermón textual De un sermón textual De un sermón textual Que se llama El texto Máquiz De un sermón textual Se va a meter De un sermón textual Se derivan De un sermón textual ¿Hay más? Héctor Flores Héctor Flores Otro, otro Porque ya se lo sabe Se lo sabe David Reyes David Reyes ¿Tanto? Mádele Definiciones De un sermón Temático Y textual Otra más difícil Porque Una puesta De un sermón textual Son aquellas Divisiones No es Aquel sermón Es aquel sermón Y las divisiones Se deriva Del tema Textual ¿Qué te lo respondió? 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 El tema textual ¿Cuál estás diciendo? El textual ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Otra vez ¿Cuál es? ¿Cuál es? El textual Es aquel termón Cuyas divisiones derivan El texto Divisiones principales ¿Y el temático? Es aquel termón Cuyas divisiones principales Derivan del tema ¿Alguien tiene dudas De la diferencia Entre un sermón temático Y el texto Y un sermón textual? ¿Por qué lo hace? ¿El tema es suficiente? ¿El texto? ¿O porque el título También se ve ¿Sale del texto? Bueno, yo les pregunto La definición de porro Lo que yo les diría De la definición Hablando El tema Tiene que salir Del texto Con una mala dirección Con que sepa Lo otro Ya me voy por ahí ¿Habías mencionado Que de repente Había Algunas situaciones Por las cuales Confundían Pero no me acuerdo Cuál era Las situaciones Por las cuales Confunde uno Con otro No, porque Si no Pasa Que Me confundo Me puso Muy lejano Ahora ¿Alguien sabe La diferencia De un Textual Y un Expositivo? ¿Qué En el Textual Las divisiones Se puede Dar ¿Qué De la 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 Historia Ahorita Lo vamos a ver Ahora sí hermano Échale Dale Dale Yo no Dice Textual Y le puse Por tema O como una Pregunta Habrá algo Imposible Para Dios Como a veces Nos preguntamos Esa misma Pregunta O las Personas O la Congregación Cuando Están pasando Por alguna De dificultad Y Punto Número Uno Para Para Dios No hay Nada Imposible El texto Enemías 33 Ya lo puse Allá Le puse Clamar a él Cuando creas Que hay algo Imposible En tu vida Confiar en Dios Punto Número Tres ¿De qué Nos vas A hablar En ese Texto ¿De qué Nos vas A hablar Algo De la vida Fácil Como Audiencia Hoy Les voy A hablar De esto ¿Por qué? Pues Fue lo que Dije Al principio Hoy Les voy A hablar Ay Donde Revolví Hoy 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 Cuando 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 El enemigo Quiera poner En tu vida Que ya No hay remedio Y En esta tarde Yo quiero decirte Que en Dios todo es posible. ¿Verdad? Y cuando la pregunta llegue a tu vida, ¿si habrá algo imposible para Dios? Te voy a dar tres puntos para decirte que en Cristo todo es posible. ¿Ya lo devolvimos? Bueno, el punto número para Dios no hay nada imposible. El punto número dos, clamar a cuando creas que hay algo imposible en tu vida. Punto número dos, tres. Confiar en Dios en medio de lo imposible. Y la conclusión es, Dios es tu respuesta para todo lo que tú creas imposible. Es que no hagan esto, hermanos. Miren, aquí hay un error. En las tres divisiones, en la primera y la segunda, hay un error. Digo, en la segunda y la tercera. Bueno, y en la primera, hay errores. Chequen los errores. ¿Un sermón textual de dónde te sacan las divisiones? ¿La definición de sermón textual? ¿Sacala de texto? Esa que es cuyas divisiones se tienen, ¿sacan de dónde? ¿De texto? Bueno, pues tú sacaste, si este es tu texto, ¿por qué tienes otro texto diferente? Si este es tu texto. Bueno, ese es el texto, por principio, pero yo estoy dando, yo estoy dando el texto de otro, bueno, pues sí. Pues sí, entonces sería temático porque tú pones otro texto. Si tú no vas a respetar eso, tú pones lo sistemático, ¿no? Sí, sí, sí. Y si tú vas a respetar eso, o sea, yo no te voy a decir que sea de una forma, es lo que tú vas a pedir. Es que pensé que me iba a preguntar, ¿y de dónde sacaste esto? ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué me iba a preguntar eso? Por eso pongo un texto. Bueno, y aquí falta un texto, ¿verdad? Sí, falta un texto. No, ahora lo dejaste acabar. Pero, ahí pasa. Ole, Daniel 53, aquí está. Es temático, ¿verdad? Es temático. Cambió. Por eso. Entonces, ustedes me daban sermones textuales y de verdad me ponían diferentes citas. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó? O sea, no se aprendieron la, o se confundieron con la definición. Este, ahora, yo les, hermanos de primero. Gracias, hermano. Yo te quedo. 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 Sí. Bueno, está claro. Bueno, hermanos, este, de primero y de segundo. ¿De tercero? ¿De tercero? ¿De tercero? ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les dije? Cuando yo les dije una oración de transición. Transición es cambiar de una parte del discurso a otra. Yo les puedo dar una introducción. Ya les he dado muchos ejemplos de introducciones. Pero en el momento que yo doy mi introducción, yo tengo que brincar a mi sermón. Tengo que predicarme. O sea, mi introducción puede ser, y ya se la dije esta hace mucho. Y se lo voy a volver a repetir. No es la de Paquita, la del barrio. Yo les puedo decir, hermanos, qué feo, qué feo es el temor. Yo recuerdo cuando yo era niño, esta ya se la dije, entonces se lo voy a decir ya con miedo. Recuerdo cuando yo era niño, yo tenía que pasar para ir a la tienda por la casa, por la esquina, una esquina donde vivía un gordito, un muchacho gordito más grande que yo. Es que, y siempre que pasaba por ahí, él me pegaba. Yo tenía miedo pasar por esa esquina. Entonces, un día yo le dije a mi hermano, el mayor, me mandó a la tienda y le dije, ¿por qué no quieres ir a la tienda? Le dije, porque en la esquina hay un gordito que me ve. Y yo tengo miedo pasar por eso. Un día me acompañó mi hermano, el mayor, y cuando el gordito salió, le dio a mi hermano y se le puso para atrás. Y mi hermano, pues, le pegó. Y le dije, pues, es la última vez que tú le pagas a mi hermano. Y, gordito también. Entonces, es muy feo el temor. Es muy feo el temor. Pero, así como yo tenía a alguien más grande que yo que me dependían, nosotros tenemos a alguien más grande que se nos puede defender. Entonces, hoy les quiero hablar de tres razones por las cuales no debemos detener. ¿Sí? Entonces, sí vieron cómo hice una transición que no se sintió mucho. O sea, no cambié de repente. Entonces, esa transición es clave en el momento en que tú estás ante una audiencia. Tu introducción, tú la puedes hacer de tu infancia, la puedes hacer de una historia, la puedes hacer de una historia, la puedes hacer de un periódico, la admite y tus fuentes. Pero lo importante es la transición. Por eso se llama oración de transición. Transición, que no se sienta. En lugar de ir a blanco y negro, perdón, de negro a blanco, yo paso por tonos grises. ¿Sí? Y ya se siente menos y no lastimo loco. Así no lastimamos el oído de nuestra audiencia. Entonces, por eso yo le decía al hermano Daniel, bueno, está muy bonito esto, pero dime cuál es la transición. ¿Se acuerdan que yo les dio un ejemplo a la esposa? Este, dije tres razones por las cuales poquita la del barrio engañó a su esposo. Sí, porque dijo que tres veces. Entonces, ¿cuáles fueron las tres razones? Les voy a hablar de las tres razones por las que engañó a su marido. ¿Ustedes qué esperan? Tres razones. Ustedes esperan razones. Y de hecho, esa es mi palabra clave, ¿verdad, hermano de tercero? ¿Cuál? ¿La primera por qué? ¿La segunda? Ay, la tercera. No, no se la saben. ¿Los hermanos de primero se la saben? ¿Qué tomó? Esa que se la aprendí en el canal de YouTube. Le iban a pedir otra botella. No, no, no. Están en el instituto. Entonces, por eso, es bien importante que ustedes hagan esta oración de transición. Todos. Hermanos de primero, o sea, hermanos de segundo, acostumbrense a hacer una oración de transición. Hoy les quiero hablar de esto. Pues tú la escribes en tu sermón. En tu búsqueda. No, no. Debe de ser. Es una idea corta. En revistas, yo dije, ay, yo les quiero hablar hoy de tres maneras, por tres razones por las cuales no debemos detener. Es corto, hermano. No me voy a hacer un rollo grande. El rollo va a ser en los puntos. Es una razón. Que se quede en la mente. Pero es que a veces confundimos la proposición con la transición. Sí, la proposición nunca la van a decir. La oración de transición ustedes se la tienen que decir a su audiencia. Sí, hermanos de Alisa y Alex. ¿Verdad que la proposición no se dice cuando predicamos? No. Ni tu propósito específico, ni tu propósito general. ¿Y el título y el título? Pueden decir el título o pueden decir el tema. Uno de los dos. Pero lo que sí vas a decir es, ¿para dónde vas? Hermanos, hoy vamos a jalar para allá. Vamos a jalar para allá. ¿Qué situación es la verdad? ¿Estamos o alguien tiene una duda? Díganmela de una vez. Es muy importante la oración de transición. Díganla de una vez. Yo digo, en mi caso, ¿habrá oyentes con más listos y más gente de la transición? Si yo no oigo la oración de transición en una predicación, cierro. Siento que me va a pasar. La oración de transición es específicamente, ¿es hablar cuántos pasos o cuántos carácter son? O puedes decir, por ejemplo, hay algunos pasos, pero no sé si es específico cuántos pasos o no necesariamente. Puedes decir, hoy quiero hablar de algunos pasos para agradar a Dios, algunas formas o maneras. Puedes decir también eso. Pero sí es importante que anuncies. Es una buena correlación al tema, ¿no? Igual, ¿cuál de ese tema que tú no puedas hacer? Sí, sí, sí. Es una correlación. O sea, no te puedes salir de lo que ya has compuesto. O sea, porque es lo de como tú le dices. No me va a señalar. Entonces me estás dando. O sea, la oración de transición se me hace que es como que bien importante algo que si no se pierde, no lo estás enfocando en el propósito que tú no se quieres dar. ¿Verdad? Este, a ver. La introducción. Carolina, dígalo. La próxima clase. Ya que tengas Semana Santa Libre, ya. La proposición no se dice. La proposición no se dice. Tampoco. Sí, tú lo dices. Si vas a hablar de tres razones, tú les ha dicho, hermanos, ahí les va la segunda razón. Para que la gente sepa que pues ya vas a mediación, ¿no? O esta es la tercera y última razón por la cual tenemos, no debemos tener miedo. La gente siempre debe saber para dónde la llevas. ¿Sí? No es malo eso. Es bueno. Tienes que sepan. ¿No? Pero estrictamente no tiene que ir a decir la proposición. ¿Es el entiende que solamente hay un propósito en general y un propósito en el propósito en el propósito en el propósito en el propósito? Tú aquí con tus puntos estás, este, ya va incluida la proposición. Tú estás detendiendo el propósito. El propósito específico tampoco, hermanos. Hoy, imagínense que yo les diga, hermanos, hoy lo que me propongo con ustedes es que aprendan a no engañar a sus esposas. Imagínense que yo diga, como te digo, no, no, yo tengo que darles. Les voy a hablar, sí, ya se van todos. Les voy a hablar de las razones de serle fiel, de cómo podemos serle fiel a Dios. Una es siéndole fiel a nuestras, o sea, y la otra siéndole fiel a nuestros. Ya ustedes, no, el propósito no se les gusta. ¿Quién es para ser fiel? Si no les gusta el propósito tuyo, pues se van a bloquear. Pero otra vez, oración de transición. ¿Hacia dónde voy a ir como predicador? Les voy a hablar de tres varones de Dios que, ¿qué podemos decir? Bueno, de tres personas que excedieron las expectativas de Dios o que fueron, o les voy a hablar de cinco lugares, de cinco, de muchas cosas. La oración de transición es como para motivar a los que pudieran serle. Porque al yo hablarle, por ejemplo, te voy a dar tres, tres bases, por ejemplo, por qué es bueno ser fiel a Dios. Y te voy a dar tres bases, te voy a enseñar tres bases por qué es bueno ser fiel a Dios. Y ahí le empiezas a hablar, ¿verdad?, de las tres divisiones de la fidelidad, ¿verdad? O sea, que te lleven a un propósito. Yo no quiero oírlos hablar o que me prediquen algo que no me interesa. Entonces, cuando tú me dices que me vas a hablar, eso que vas a predicar, que estás anunciando, debe de ser algo que me afecte a mí. O sea, que me vaya a ser bien, que me interese a mí por la predicación. Entonces, vamos a hablarles de tres, de tres, de dos, de tres. Porque tuve la iglesia, como tú tienes que predicar, es decir, ¿cuáles de tres? ¿Cuáles de tres? ¿Cuáles de tres? ¿Cuáles de tres? ¿Cuáles de tres vamos a predicar? ¿Hay varias? ¿Se les van a ver a alguna? Hay varias. No, no, no. Hoy les voy a hablar de las consecuencias, yo lo exagero para que entiendan que tenemos que dirigir a la gente. Hoy les voy a hablar de las consecuencias y no me acuerdo que tema, y ahí dice, cuídate de no olvidarte lo que va, por eso les puse este tema, no creo la cita, pero significa anunciar, hoy les voy a hablar de las características de un corazón que agrada a Dios, aunque tú traigas tres características. No, pero la interrogante de esa manera tampoco se dice. Por ejemplo, oración de transición. Hoy les voy a hablar de las características de un corazón que agrada a Dios. La gente, sin que tú lo digas, ellos dicen, a ver, ¿cuáles son esas características? Hoy te voy a hablar de las consecuencias de no olvidarte. ¿Cuáles serán las consecuencias? Van a ser varias. Y ustedes ya saben que más o menos la gente te va a aguantar de tres a cinco razones, si son cortas, si son largas, nomás tres. Eso ya lo saben. Si tienes más, pues haz otro sermón, parte dos, ¿verdad? Hermana. La oración de transición. No. Entonces, viene la introducción, como les dije ahorita, lo de mi hermano, el mayor, que fue verídico. Este. No lo siento. Todavía lo siento. Ese gordo no lo he perdonado. Entonces, yo dije la introducción y luego ya la oración de transición. Por eso dije, este, por eso hoy les quiero hablar de tres razones por las cuales no debemos de tener. Mi sermón puede ser temático, puede ser expositivo, puede ser textual, no importa. Pero yo le voy a hablar de tres razones por las que no hay. Yo pude haber usado un texto de hablar del temor, pero nada más del texto agarro el tema que es el temor. Las divisiones yo las agarro. ¿Preguntas, hermanos? Háganlas ahorita. ¿Preguntas, hermanos? Háganlas ahorita. ¿Quién era Reynosa, el gordito? Trae ahí, ve. La interrogante sermonaria. Esa viene después de la oración de transición. Porque cuando usted dice las tres, le voy a hablar de las tres razones por las que Paquita engañó a su marido. Esa es la oración de transición. La gente se pregunta, aunque no lo dice, y dice, bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles? No se importa. ¿O por qué? La primera, ¿por qué, hermano? Yo sé que la primera es por coraje. La segunda dijo por capricho. ¿Es capricho o es desprecio? ¿Por capricho? Ah, la hermana sí sabe. Hoy aprendí, dije, Paquita. Pregúntalas, porque vamos a seguir con esto. Ahora, hermanos, hay una... Ya que estamos hablando de esto, voy a decir rápidamente algo. Fíjense, en el sermón textual. 2 2 2 3 3 5 5 5 3 6 7 7 8 9 9 9 1 Apunten esto en su cuaderno. Esto no traigo hojas. La definición de un sermón expositivo. O sea, en un sermón temático sí pudo tener un texto, ¿verdad? O sea, no necesariamente, pero sí lo puedo tener. Y del texto saco mi tema. Pero después yo ya lo hago temático sacando mis decisiones de otro lado. Sermón expositivo. Es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras. En relación con un tema. ¿Está bien? Punto. El grueso del material así viene la definición. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje. Y el bosquejo consiste en una serie de ideas de ideas progresivas alrededor alrededor de la idea principal. Alrededor de la idea principal. Fíjense. En un sermón temático mis divisiones las derivo de el tema. En un sermón textual mis divisiones yo las derivo del texto. Pero en un sermón expositivo acuérdense cómo definí texto en un sermón textual. Podía ser hasta tres versículos ¿verdad? Desde una línea hasta tres versículos. Un sermón expositivo abarca más versículos. Puede abarcar un capítulo. Se puede hacer un sermón expositivo de un libro de la Biblia. Yo escuché uno muy bueno de Jonás y era un sermón expositivo sobre el libro de Jonás. Pueden tomar un sermón expositivo de un salmo completo de una parábola grande. Entonces un sermón expositivo se basa en más de tres versículos ¿verdad? Pero eso no es todo hermano. No nada más es expositivo porque agarro muchos versículos. Es expositivo porque yo agarro mi sermón 100% del texto. O sea todo lo que yo voy a predicar en un sermón expositivo parte del texto. Ya les dije que texto puede ser un capítulo un salmo un pasaje extenso una parábola grande ¿verdad? No sé 8 versículos 10 versículos 15 Por eso se dice que el sermón expositivo es el que es más bíblico porque no me permite a mí divagar y andar buscando cosas a lo largo de la Biblia no. Agarro un capítulo y sobre ese capítulo yo predico y no me puedo salir de ahí. Si tú estás predicando un salmo y dices ah es que Jeremías dijo no, no, no. ¿Cuál Jeremías? Predícame del salmo que dijiste que iba a salir. Entonces por eso se dice que 100% bíblico es el que y que es el sermón con el que la iglesia aprende más y la iglesia se dedica más. Pues acuérdense en un sermón textual yo tomo mis divisiones del texto pero mis subdivisiones yo puedo tener A y B yo ya las puedo tomar pues de cualquier otro lugar de la Biblia lo mismo aquí A B B B B Y en un sermón expositivo no, no puedes andar agarrando otro lugar todo es del texto o pasaje o sea de este que arranca pues este ejemplo espero que lo entiendan aquí no entienden mediten el texto no en el textual ustedes agarran sus divisiones del texto base pero las subdivisiones usted las puede agarrar donde quiera o sea si usted le pone subdivision mientras que en el expositivo usted todo lo va a sacar del pasaje que usted puede sí sí aquí están las las subdivisiones es una regla que si hay puede o puede cerrar más alguien me dijo eso pero yo no creo es una regla o es que quiero es es que tanto se preste el texto ahorita vamos a hacer un ejemplo porque eso es del texto no es que se define si no lo dice no por ejemplo sobre el tema de Isaías 53 por eso les digo este es muy interesante bueno ahí está lo digo bueno entonces ya estamos con lo del expositivo ya saben verdad que es un expositivo alguien tiene una duda sobre un expositivo hermanos un salmón bueno yo pensaba que era cuando ponen los para traer este algo para hablar oye oye marlene dice saben la de paquita no saben los textos pero el maestro el maestro por eso es la forma más fiel de predicar 100% si usted va a predicar sobre el salmo 23 y ahí no te salgas por ejemplo tú puedes predicar un sermón textual del salmo 23 1 y dices al primero Jehová es mi pastor Jehová es ¿no? Jehová está segundo punto mi pastor mi pastor sigo con el texto tercer punto nada me faltará es un sermón textual porque yo estoy pero mis subdivisiones yo puedo dar ejemplos de cómo Jehová está cómo Jehová estuvo con Job cómo Jehová estuvo con Moisés me voy a Génesis en mi pastor pues hablo de de otras partes ¿no? de Pablo cuando digo así y es textual estoy dando un texto pero si tú quieres hacer el salmo 23 expositivo y ahí vas a sacar toda tu predicación todas tus ideas del salmo 23 hemos entendido que había también que hay un sermón histórico es que el sermón histórico y el geográfico los podemos acomodar aquí en los que hemos visto por eso es que nuestra clasificación de temático textual y expositivo es la forma más fácil de clasificar los demás los podemos meter geográficos pero entonces ¿alguna duda hermanos? sí hay que tener ahora falta que sepan cómo se trata sí bueno entonces Jairo ¿este es el que me trajiste ahorita? Jairo Silva ¿cómo nos dice Rosalina de la Peña? 8.7 tiene 10 puntos Carolina Tavares Héctor Flores dígame un nombre hermano que no me haya dado vamos a ver Mónica Rocha Mónica denos la definición de los tres tipos de sermones que todos oigan definición de sermón temático textual y expositiva La atención temático es ¿cuál es la ¿cuál es la Baja? ¿cuál es la Baja? ¿cuál es la Baja? ¿cuál es la Baja? A ver, leen la definición que vimos. ¿Una porción más o menos extensa, Damaris? ¿A qué nos referimos? Que no viniste la semana pasada, Damaris. ¿Cómo? Un texto que se escoge. ¿Pero por qué extensa? ¿A qué se refiere? Porque un texto lo puedo hacer textual. O sea, no nomás un texto. Más de tres versículos. Un libro, un salmo, un capítulo. Por ejemplo, si contara la historia de David o de Goliat, ¿todo esto sería? Si usted agarra todos los versículos de David y Goliat, puede hacer un sermón expositivo. Pero no se va a meter en ninguna otra historia. Más que de ahí, va a sacar sus verdades. Bueno. A ver, ¿otro nombre, hermano Joel? Sí, vamos. Un... A ver, hermano. A ver, hermano, la diferencia de los tres tipos de sermones. La diferencia de los tres tipos de sermones. ¿En qué difieren? Difieren el temático en que el temático tiene que ser las citas bíblicas en cada lado. El expositivo. Cada división principal tiene sus citas bíblicas. Está muy bien. Este, y el expositivo, que puede ser de un capítulo, un libro, pero estrictamente de ese tipo de texto. Y el expositivo, pues estrictamente apegado al texto, pero las divisiones pueden escoger otras citas bíblicas para desarrollar las divisiones. Bueno, las divisiones principales sí se derivan del texto. Pero las subdivisiones puedes usar otras partes. Son diferencias. Hermanos, yo pienso que esto que estamos hablando se les va a olvidar. No sé si lo estén grabando o si lo apuntaron, pero se les va a olvidar, ¿eh? Y después les van a preguntar, ¿quién les enseñó? ¿Quiénes? Sí. ¿Y no les dijo cuál era la diferencia entre uno y otro? No. ¿No nos dijo? Sí, porque yo me acuerdo de alguien que así decía. Hasta atrás. A mí no me enseñaron eso. Sí. Entonces van a quemar a mí. Cuando estuve, repite y repite. Y a ver, hermano, ya quiero. Sí, no, no enseña. No enseña. No, 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 es que así van a decir, que así van a decir, usted la van a decir. No, digo, está grabado. Ah, hermano, nos iba a enseñar un sermón. ¿Qué es yo? Sí. Por andar comentando. ¿Era tú, hermano, o era tu foto? Están los dos, ¿no? Estudiar en clase. Ah, bueno, ese. Entra. Te voy. Cuando lo haga, usted es de volar, dígale. Pero dejen que lo termine. ¿Cuál es Parza? ¿Cuál es Parza? ¿Diez? ¿Vengan a Lindo, diez puntos? Juan y Hélder. Podían sacar hasta trece puntos ahí. Trece. Trece. Este, un latte, veinti, de la Starbucks. Cinco puntos. El hermano Mayolo y la hermana Norma. Este, les decía que ya llegó la hermana que fue a los que hemos que hizo. Estaba muy bien. ¿La hermana Evangelina llegó? No. No. Ahí va, ahí va. Muyoló, cruz, 8 puntos, a través de la piqueza. ¿Qué? Juan Feri, 9 puntos. Ah. Vamos a contestar esa pregunta. ¿Cómo? 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 No, sí, déjalo, sí, déjalo. ¿Qué tipo de hormonas es? Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso es el problema. Vamos a ver el problema. Venga del conflicto. Venga del conflicto. Vamos. Vamos. La hermana de los hermanos, tenátecos. Toma. Vamos. Vamos. Si ustedes se fijan, él ya hizo una presentación y no tiene el tema. Ah, espérame. Ah, bueno. 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 Entonces, la hermana está apuntando. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué partes del sermón se dicen? Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. se tienen que presentar y tienen que agradecer la oportunidad que les dan, sobre todo en sermones de grabación, de predicar su sermón de grabación ahí. Y decir que es una bendición muy grande y le agradezco al pastor Polanito. ¿Quiénes son ustedes? ¿De qué iglesia vienen? Y besos, abrazos y todo lo que ustedes quieran decir agradable a la gente. Después, pueden introducir el tema, pueden introducirse con el tema o pueden decir el tema directamente. Hoy les quiero hablar bajo el tema la fidelidad de Dios. Y luego dicen, una introducción. Traten de que sea una introducción realmente que la introducción sea suave, que lleve un solo camino. Porque a veces hacemos unas introducciones tan complicadas, ¿verdad? No, no, una sola historia nada más. Sí, como hay personas que cuentan una historia sobre un problema, pero en medio de problemas surgió otro problema. Y en lugar de irse al problema original, se desvían con este problema que salió. Y cuando se desviaron, allá surgió otro problema y ya salió otro problema. salen muchas ramas de un problema. Entonces, ustedes tienen que contar una sola historia. Y eso lo vemos en Omniotica 3. Pero como la hermana me preguntó por qué iba a hacer su examen, por eso les digo, una introducción sencilla de una sola línea. y yo les he dicho siempre, memoricen. Aún y cuando ustedes le vayan a dar gracias al pastor y a la iglesia, memoricen su sermón desde que se paran ahí hasta que dan su oración de transición. Memorícenlo. Por ejemplo, la historia que yo les conté ahorita del gordito ese que me pegaba, yo tengo que llevarla bien. No se me puede ocurrir ahí. Aunque sea verídica, yo no la puedo dejar a ver qué me viene porque a lo mejor me vienen otras cosas. Y tengo que terminar en la oración de transición y decirles, hermanos, por eso yo hoy les quiero hablar de tres razones por qué nosotros como hijos de Dios no debemos de tener. Entonces, cuando tú digas tu oración de transición y veas la cara de la gente, ahí te vas a dar cuenta si tu introducción tuvo efecto. Si te miran con ganas de seguirte escuchando, pues hiciste hiciste blanco. Entonces, por eso hay que practicar eso. Después, ahora sí, la primera razón, hermanos, es esta. Y te avientas. La dos, la tres. Y es bien importante que también tratar de memorizar tu aplicación y tu invitación. Lo último, tienes que memorizarlo. Si realmente queremos hacer un este, dar en el blanco. Muchos decimos, es que no, a mí no se me da memorizar. Practica, practica, practica. Sí, hay quienes, no memorizamos, pero practicando lo podemos hacer. Mi inicio y mi terminación y mi terminación, yo las practico. Y si tú vas a querer que el del piano te acompañe cuando estás en tu culminación, o sea, en tu invitación, pues dile al del piano, oye, cuando hago una, me rasque la cabeza, tú pasas. O sea, una seña que ellos sepan de que tú ya estás terminando. Otra cosa que les recomiendo, cambien la voz, cambien el tono de voz durante su predicación, no estén en un solo. Entonces, no sé, hermanas, si eso le ayude o tiene otra pregunta sobre eso. Y acuérdense que el propósito general, el propósito específico, la proposición, todo eso no se dice, interrogante, sermonal, y nada de eso se dice. Digo mi tema, hago la introducción, mi oración de transición y mi orientación. Sí, ma. Lo recomendable es de 30 a 40 minutos. Bueno, eso es, depende de cada pastor. A veces hay unos que se entran una hora, una hora y cuatro. Pero yo normalmente predico, ahí me enseñaron que era de 30 a 45 máximo. Yo no paso de 40. Bueno, hoy le voy a hablar de tres puntos de la fidelidad de Jehová. Primero, bueno, el tema es grandes, grandes, es mi pericordia, Jehová. Lo saqué del texto, Lamentación, todo. Tres 22 a 24. El primer punto, nunca secabas misericordia, eso viene en el texto. El segundo, son nuevas, son nuevas cada mañana. más. Hay consecuencias. Gracias, hermana. Hoy les voy a hablar de 13 puntos de la fidelidad de que lo vamos. El tema es de la, habla de la fidelidad. Sí, aquí, está bien, ¿verdad? Yo le dije a la hermana que nos tuviera porque yo veo ciertos choques. Por ejemplo, ella dice, yo voy a hablar, el tema está bien, la fidelidad. Y ella dice que va a hablar de la fidelidad, está bien. Pero el primer tema, este, el primer punto golpea. Hoy les voy a hablar de tres puntos de la fidelidad. O sea, el primero es que nunca se acaba su misericordia. O sea, ya chocamos. Ella me prometió que me iba a hablar de la fidelidad de Jehová. Entonces, ahorita ya me sacó ahí la misericordia. Entonces, chocamos aquí, ¿verdad? Y luego, la fidelidad de Jehová es que es nueva cada mañana. Y el texto dice que las misericordias son las que son nuevas cada mañana. Número tres dice que él es fiel. Pues sí, pues está hablando de la fidelidad. Entonces, esos detalles, hermanos, nosotros tenemos que cuidarlos. Entonces, yo entiendo que estos errores son por lo rápido que estuvimos haciendo el examen. Entonces, ¿qué es eso? Pero en la vida real, cuando ustedes preparan sus termones, ustedes tienen tiempo. Por eso a veces les digo que tardamos 10, 12 horas en la fidelidad. Pero estos choques son por eso, porque el tiempo, yo sé. Entonces, acuérdense que hay un golpecito. No sé cómo ponerlo a un golpe. Y acá, pues, hay otra. Hermanos, es a veces difícil. No tiene que salir del enfoque. Y criticarlos a veces es bien fácil. Pero, ¿hacerlos? Hoy les voy a hablar, les hablé de tres puntos donde vemos que la misericordia y la fidelidad de Jehová son grandes. O sea, aquí ya la hermana ya metió que habló de dos cosas. Entonces, normalmente nuestros sermones van enfocados a una cosa. Podemos confiar en las misericordias de Dios porque Él es fiel. O sea, hay cosas. Entonces, sí, hermanos, son situaciones que podemos. ¿Algo más que ustedes vean aquí? Los quejos, los errores. Bueno, los errores no están bien, pero son formas de aprender. Y es que es lo que queremos. Queremos que nuestro sermón tenga y se rija por un solo tema. Y yo no me mueva de ahí, hermanos. Ya sea de forma textual, de forma expositiva, de forma. Ustedes toman, ven su texto y dicen, ¿cómo quiero tratar mi texto? ¿Quiero sacar el tema y dividirlo, hacerlo temático? ¿Quiero romper el texto y hacerlo textual? ¿O quiero agarrarme del texto y hacerlo expositivo? Recuerden que por texto hablo, pueden ser varios versículos, pueden ser un capítulo. Ustedes deciden a la hora de hacer su sermón. Y ojo, yo les decía a los hermanos, esto es un arte. Y conforme tú vas practicando, tú vas a ser mejor. Porque es un arte. Entonces, ustedes practican más, más van a lograr. El tema. Este. Yo. O sea, yo pondría la fidelidad de que va en todo caso. Pero el pasaje habla de misericordia. Pero si hay un versículo que habla nada más de fidelidad, y ese es el que puede agarrar. Pero si agarra los tres, es más fuerte la misericordia. Como tema sería la misericordia de Dios. O misericordia. O misericordias. Interminables. O la gran misericordia. O la gran misericordia de Dios. Pero bueno, ese ya es el grupo de tarea. Hermanos, algo antes. Lo voy a decir otra cosa. Los sermones que les he encargado de tarea, mándenmelos a más tardar la siguiente semana. Háganlos la siguiente semana, que es Semana Santa. Nuestra siguiente clase, ¿cuándo es? ¿Hoy es? ¿Hoy es 11? No hay. ¿Se parece que es el 25? ¿El 25? ¿El 25? Bueno, el 25 yo tengo que pagar el 25. Entonces, a más tardar el 22 de abril, mándenme todos los sermones que les hacen falta. Me hace una pregunta. Ay, yo ya tengo mi correo y hoy le mandé los sermones que llegan aquí. ¿Si le cayeron? No, yo lo que voy a hacer es, les voy a mandar una lista con sus nombres y cuántos sermones tienen. Pero sí, antes del 22, háganmelo llegar, hermano, si a ustedes les faltan un segundo, porque el 25 tengo que pagar el 20. Son, ahorita van 14. 7 expositivos, 7 textuales. Y te voy a encargar, no, 7, perdón, temáticos y 7 textuales. Y nos voy a encargar 7 expositivos, ¿entonces cuántos? Nada más se crea. Nada más se crea. ¿No le vas a poner queriendo? No, 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 ya me conformo con esos. Yo nada más les voy a encargar uno expositivo. Bueno, sí, y se los voy a encargar de, ¿no se está ahí? Del Salmo 23. Pero, Salmo 23. Salmo 23. Pero, pero por favor, no lo bajen de internet, háganlo ustedes. Entonces, un sermón expositivo de tarea del Salmo 23. Entonces, se debe quedarse con los estudiantes. Gracias. 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 Vamos a Efesios 6, 10 al 18. Gracias. 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 ¿Está hablando de alguna característica del cristiano? ¿Es el 13? Sí. El apóstol Pablo, tengo un comentario. Está alentando al creyente a ser valiente y firme frente a los adversarios espirituales. Entonces, ahí Pablo nos está hablando. No me gusta esta palabra, pero bueno, voy a ponerla. La moral del creyente. Moral, ¿se acuerdan qué es lo bueno y lo malo? Lo que es bueno y lo que es lo malo. Este, déjenme ir a buscar la cinta del cristiano. Cuando ustedes estudien el pasaje, que por eso son diez veces las que hay que leerlos, entonces, ustedes van a encontrar que del diez al tres, el creyente tiene un mensaje similar. Y en ese mensaje similar está hablando de lo mismo, o sea, de la moral del cristiano. Por eso es que escogimos el diez al creyente. Acuérdense que este es un ejemplo porque hay una tarea, ¿verdad? Meternos mucho no me va a dar bien. Pero la siguiente semana vamos a hacer más ejemplos. Estamos hablando de precios. Primero, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vístanse con la armadura para que estén firmes contra las escándalas del diablo. Si no tenemos lucha, más que con todo se está volando. Entonces, fortalezcanse. Porque no luchamos contra el carne y hueso. No luchamos contra gente de carne y hueso, es lo que está diciendo. Contra carne y sangre. Entonces... En la parte pública, ¿es de diez al veinte o de diez al dieciocho? Al dieciocho. Perfecto. Yo sé que el pasaje en la Biblia termina ahí, en el veinte, el tema. Pero aquí no vamos a agarrar el diecinueveinte. Por eso, ustedes cuando hagan un sermón expositivo tienen que agarrar una unidad de pensamiento. ¿Dónde empieza el pensamiento y dónde termina? ¿Sí? Tienen que ser, este... Pues normalmente, como dice el hermano, a veces la Biblia nos lo marca. A veces nos lo marca. Es un ejemplo. Pero en realidad a veces se lee mucho más veces. Para compártelo. Y se leen diferentes versiones de la Biblia. El trece. 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 Gracias. 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 ¿Cuál es la pregunta? El punto B de la ley. Debe ser intercesora. De nada. Debe ser persistente. Está en el idioma originado, hermanos. Si no nos pueden pedir. Está en la Torá, directamente. ¿Vale, hermana? Ah, todavía no la termino porque están escribiendo. Ahorita que terminen la pregunta. La última dice debe ser intercesora. Y acá debe ser, pues. Pédico. ¿De dónde lo agarro? Ah, porque el mismo versículo. Mira, dice el versículo. Orando en todo tiempo con oración y súplica. O sea, debe ser persistente la oración. Y luego dice. Y velando en ello con toda perseverancia. O sea, por eso dice la oración debe ser persistente e intercesora. Es que, ¿dónde está la intercesora? Dice. En súplica por los santos. Ahí está la intercesora. Se ve como primera parte. Segunda parte. Ah, ahí ven. Cuando ustedes un versículo lo parten. No sé si se han fijado en los versículos. Este, si ustedes agarran la primera parte le ponen A. Si ustedes agarran la segunda parte le ponen B. Ahora, si ustedes dividen el versículo en tres, le ponen A, B y C. Ahora sí. ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? Si les hicimos, ¿pueden hacer? Sí. ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer? Aquí están. ¿De varios puntos? No, ya quité el tema. Me voy a poner. No, no puedes. Este es un error, que di, que no, pero es un error. No lo pongan esto. Esto no lo pongan. Bueno, ahorita, me dicen cuando terminen de apuntar. ¿No es que lo borramos? ¿Sí, pero? ¿Ah, no tiene terminado con la segunda? Debe ser persistente, y la segunda, interésual. ¿Y veas que yo debía hacer control? ¿No está correcto, hermano? ¿Sí? 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 ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos? ¿Cuál es el artículo? Un error que yo vi mucho en las tareas y en el examen. El tema es el tema. Pero fíjense esto. Yo estoy usando el tema como una división. No, hermanos. Entonces, el tema es el tema, no lo usen como división. Es un error. Y muchos me pusieron la primera vez. No, pero ahorita sí. No hay que copiarlo. Y después me di cuenta. Entonces, no pongan el tema otra vez como división, hermanos. Porque se supone que del tema ustedes están obteniendo sus, las divisiones. Las divisiones, ¿verdad? Entonces, primero, la moral del cristiano. ¿Qué quiere decir lo bueno y lo malo que piensa el cristiano? Bueno, la moral debe ser alta y la moral debe ser firme. Luego, la armadura del cristiano. Y ahí viene todo el desglose de lo que es la armadura. Pero dentro de la armadura, yo encuentro ahí en el texto que hay una parte que es defensiva casi toda. Nada más hay una parte que es ofensiva, que es la palabra. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice 17B. No es 176. 17B. Y arriba dice 17A. No lo aclaré antes, ¿verdad? Es 17A y 17B. ¿Tú quietito lo le vas a poner? A ver, cuéntame, hermano. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Todavía hay tiempo para ti. Exacto. ¿Está pensando? La vida de oración del cristiano, ahí ustedes lo ven en el 618. Sí. Este, debe ser persistente y debe ser intercesora. No lo estoy inventando. Si lo leen el versículo, les van a salir estas dos palabras. Bueno, la de intercesora no sale. Sale orar por nosotros. El otro. Pero ahí está. Siempre. Quiero escribir, quieren escribir. No. 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 Hay una inversión que tenga larap-, no. No. Claro. ¿ Gluebra? No. Sí. Correcto. courtes. No. 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 Hoy les voy a hablar de varios puntos relacionados a la guerra espiritual del peyano. Primero, la moral, la caladura. Está un poquito larga la oración de 3 de diciembre. Hoy les voy a hablar de varios puntos relacionados para la arquitectura del peyano. Pues, si ustedes quieren ponerle tres, le pueden ponerle tres puntos acerca de la guerra espiritual, que tú y yo a veces pueden personalizar, que tú y yo como que hay gente también. Entonces, ya la gente dice, ah, sí me apaña a mí también, me relaciona con él. Bueno, la recomendación, hermana, es mínimo dos, máximo cinco. Pero, la verdad, dos son muy pocos. Tres a cinco está bien, hermano. Y lo normal es tres. Esa es la recomendación que no doy yo, dan los libros de humillete. Es como lo que me decía el hermano Álex, la proposición no se dice. Bueno, los libros que yo he leído, hermano, no dicen que se diga, pero habrá alguien que diga, no, sí, diga. Bueno, es que es un arte y todavía no se termina de escribir todo sobre este arte. Ciencia y arte. Ahora sí, hermano Eduardo, según lo que se ve de este sermón, ah, perdón, el tema. Sí, ¿qué pasó? ¿Estás durmiendo o no, mi amor? Este... Yo así miro lo que es un poco adentro de la canción, porque cuando componen una melodía, ¿verdad? La buena batalla de la fe. Y si no le gusta la fe, lo quitamos, ah. Lo puse porque está en el libro, ah. Pero se lo quitamos. Y a la hermana, como que como fe no queda, ah. No me quitó ahorita una, así la hermana, ah. Lo quitamos. Digo que me quitó la fe. La vi, oigan. Otra vez la voy a borrar. Pues que la hermana no estaba de acuerdo. Yo no dije nada. ¿Puede? 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 ¿Puede otra vez? Sí, porque acuérdese que es, una cosa es la hoja de papel y otra cuando lo ve uno lo ve. Si a ustedes no les gusta la palabra buena, pónganle la batalla de la fe. Si no les gusta la fe, la batalla. Si no les gusta la batalla, les voy a tomarse el tiempo para ver qué es lo que no suele estar ahí. Pero este es un ejercicio para que ustedes vean que no es tan fácil. Sí, a ver. Se requiere tiempo. ¿Cuántas horas para hacer un buen? ¿Cuántas horas? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Tienes sexual o la...? ¿Para un lemon sexual? Ah, estos, estos son más tardados, hermano. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas horas de trabajo? Anda, ¿cuántas horas de trabajo? ¿Cuántas horas de trabajo? Una buena batalla de la fe. Una semana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, bien, bien. Uno bien dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Como, porque yo no, yo no, no, yo no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digitándole comida. Por eso a veces la gente dice, la gente, los hermanos de la iglesia, como ustedes, ¿qué hizo todo el pueblo? Hubo un miércoles, ¿qué hizo todo el doctor? Ellos no saben, que el pastor el lunes, el martes, el miércoles estuvo dando y dando a esa armónica. Porque ojalá todos pudiéramos predicar lo que el Señor se diga, predícate esto y nada más llegas y quedárles hablando. Por eso nos dio el intelecto el Señor para que nos preparara. Una de las cosas que yo aprendí de los, bueno, cuando estuve trabajando, es, yo trabajé mucho con japoneses. Pero el japonés no discutía con el mexicano cuando había que hacer discusiones. El japonés no discutía con el gringo. El japonés le explicaba al gringo para que el gringo discutiera con otro gringo. O el japonés le explicaba al mexicano para que el mexicano discutiera con otro mexicano. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que haber cierta afinidad, tenía que haber una misma forma de pensar, una misma forma de hablar. Y en el caso de la predicción, este, bueno, el Espíritu Santo nos da el mensaje a nosotros para que nosotros se le permitamos a los mismos, al género humano. Porque yo sé que debe haber muchos ángeles que están así, yo voy y doy el mensaje, yo voy, yo voy. Pero no, no, no se los dio a ellos, no los dio a nosotros. Entonces, este, somos bien competitivos los humanos, pero nos entendemos. Por eso es que dice la hermana, 15 horas, bueno, sí. Y la gente dice, ¿qué hizo el pastor? ¿Qué va? Nada más uno, y del Salmo 23 les dije deje. Nada más una cosa, traten de batallarle un poquito, ahí es donde se aprende. No vayan a ir a Google y le pongan, sermón expositivo del Salmo 23. Bueno. Bueno. Hoy les voy a hablar de varios puntos relacionados con la guerra del cliente. Dame un nombre de alguien de tercero. Hermana Leti, este, hermana, este, por cierto, estuve revisando sus amores y sus mujeres. Están muy bien. Me quedé sorprendido. ¿Y qué año va, hermano? ¿Ya salí de aquí? Sí. Claro, claro. Pues todos los de tercero van. Sí, ya se aprendió. A ver, se aprendió. ¿Qué pasó con usted? No, está muy bien. Es que, bueno, no. Es el lado. Hermana, ¿este qué le pondríamos como propósito general? ¿Para qué nos gusta? Para que se argan. La buena batalla. Evangelístico no es. Ético, moral, tampoco. ¿Doctrinal? Doctrinal, es una enseñanza. Entonces, ¿cuál sería el propósito específico? Enseñar. Si ustedes dicen doctrinal, inmediatamente ustedes quieren enseñar. Muchos dicen que porque el propósito específico dice enseñar, yo ya no puedo predicar este, como, efusivamente, este, brincar, gritar, y eso. Muchos tienen que porque dice enseñar, yo no puedo predicar con libertad. Eso tiene que ver. Yo puedo enseñar predicando con libertad. Es una predicación. Acuérdense, no es una enseñanza. Es una predicación. Pero con un propósito de enseñar a los hermanos, a los oyentes. ¿Qué más? ¿Cómo pelea la buena batalla? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo peleamos? No lo sé. ¿Qué es lo que? La batalla espiritual. No. No. Pero no podrían saber, como que, hoy aprenderemos juntos, que usted sabe de los objetos, ¿no? Cuando usted dé una clase de escuela americana, Y yo le voy a aprender. Pero usted va a predicar. Este es para usted, hermano. Es su desafío. Es su meta. Es donde usted va a aterrizar. Este no es para la gente. Es para usted. Su desafío es enseñarle a los oyentes cómo pelear la buena batalla de la mundo. Por eso hoy les voy a hablar. Y ustedes pueden empezar con su, ¿eh? Ustedes pueden empezar con su introducción o no, hermanos, que yo recuerdo un día que estaba dormido y me jalaron. Yo era recién convertido, ¿no? Este, que eran mis primeras experiencias. Y yo sentí que mi cama se elevaba, ¿no? Los hermanos, los hermanos. ¿Saben qué? Les iba a predicar esto, pero mejor les voy a predicar del temor. Ustedes dan una introducción y luego les dicen. Como cristianos, teníamos peleas. Algo que sí pueden decir, hermanos, es, yo no sé cuántos han orado en el altar o cuando han predicado y salen como si los hubieran golpeado. ¿Cuántos han predicado aquí? Se paran, ¿no? Y hermanos, y qué es, y qué es. Y luego se van. Si llegas bien golpeado a tu lugar y a tu casa. Esa es una guerra espiritual. O cuando van a orar por los que están en el altar y ponen mano, terminas bien golpeado. Esa es una guerra espiritual. Entonces, como es para los creyentes, ellos se van a interesar. ¿Cuánto les ha pasado eso, no? Pues que a mí, bueno hermanos, es que peleamos una guerra espiritual. Yo quiero hablarles hoy de varios puntos relacionados con la guerra espiritual. Como que hay en este momento. ¿Cuál sería la verdad? ¿Cuál sería la verdad? ¿Ruby? ¿Cuál? No, la proposición, la proposición. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Cuál es el...? A ver, Maradín, no. Ya. No, no, no. ¿Qué? ¿Tu posición? La proposición. Proposición. ¿Tú, tú, tú? ¿Yo? No, no, ya. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? La necesidad no es que hay para la necesidad. La necesidad. Déjenme preguntar a los de tercero, porque esto es un concepto. Es un concepto, este, un poquito. A ver, complétenlo. Dice Rubí la importancia de portar la armadura de Dios. ¿No es necesario la preparación? La necesidad. ¿Cómo lo haríamos? Es importante tener la armadura de Dios para poder ganar o pelear las batallas espirituales. O sea, ahí está la idea. Dios. Obed. La armadura. Para que el cristiano. Nos provee la armadura para que el cristiano pelee la batalla espiritual. Esa es la primera idea. Es que esto, tú pones una primera idea y luego vas sacando la segunda y vas a afinarlo. Hasta acá. Esto puede ser uno. Nomás hay que afinarla. No sé, Eduardo. ¿Qué piensas? La necesidad de informar que el cristiano pelee la batalla espiritual es algo firme, es algo que no es necesario estar preparado. Es necesario estar preparado por la buena manera. ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? ¿Está preparado o no? No. Está preparado. Sí. ¿Está preparado o no? ¿Está preparado o no? La proposición no es una pregunta. La proposición es una afirmación de la verdad de lo que dice la Biblia. Si nos ponemos la armadura de Dios, obtendremos la victoria. Puede ser. Es una opción. Pero si se fijan, es una afirmación. ¿Qué es lo que está diciendo? Tiene que dar como alternativo también la afirmación. Es una verdad. Es donde gira todo el sermón. Esa es la proposición. Bueno, pero eso es homilética uno. Por eso no quiero meterme más en eso. Pero ya vamos a ver que en la siguiente clase voy a hacer un paréntesis para él. Pero en lo que refiere a sermón expositivo, hermanos, ¿tienen alguna duda? Háganla ahorita. Cualquier duda. ¿Tú agarras en el expositivo precisamente una parte más grande de la Biblia? Porque la vas a desmenuzar. Si no pasarlo sexual, si nada más quieres hacer es división, ¿verdad? Pero se supone que porque vas a hacer un dispositivo porque tú quieres desmenuzarlo. Entonces vas a sacar división en su división. A veces, pero de ese pasaje, a veces de la A va a seguir el 1, el 2, el 3. De la B va a seguir, va a tener 1, 2, 3. Depende de hasta dónde quieras llegar en tu estudio. Por eso yo les digo, guarden este orden. Primero, pongan número romano. Segundo, pongan A, B, C. Tercero, pongan ya números 1, 2, 3. El orden que es. Pero eso se ve en homilética 1. Pero esta es la referencia. Pero hay gente que llega hasta más todavía adentro, ¿verdad? Pero eso nomás es el tema. Hermanos, sus preguntas, sus dudas, háganlas. Cualquiera que sea. Eso es un sermón expositivo. El título, se lo voy a pasar, a ver si viene aquí. El título es algo llamativo. Ah, pero bueno, yo me refería a Deshermón Dispositivo. No de homilética 1, doctor. No acabo. Pero déjenme ver si viene el título. Para no darles así el cortón tan pregando. El título es como una forma llamativa de llamar a tu sermón. El tema es lo que vas a hablar, sí. Pero el título es como quieres llamar a tu sermón. ¿Te acuerdas del título que dijiste la vez pasada? Teníamos un ejemplo. ¿Cómo ser feliz? Es que yo hablaba, bueno, yo lo saco siempre a estos sonóricos. Y el texto era el comportarnos bien. Pero yo quiero decir que con que vosotros nada más no podés ir aquí. La buena batalla. Estoy contuada. Hablando de la guerra. Yo acabo de guerra y eso me da la policía. Había que un sitio que no podés tener algo que se podía hacer la guerra. de la tierra, como que un ejemplo de la tierra. Sí. Bueno, miren, un ejemplo, hermanos. Yo una vez prediqué en Semana Santa, no me acuerdo de la cita, pero era sobre el amor de Dios mi tema. ¿Por qué? Porque mi tema no es negociable. Mi tema, pues yo tengo que respetar un pasaje que me voy a basar. Es que no es negociable. Pero mi título sí es negociable. ¿En qué sentido? Yo prediqué del amor de Dios, de cuando Jesús está crucificado y llegan ahí, llega María, llegan las más mujeres, ¿verdad? Y cómo Jesucristo no se bajó por amor a nosotros. Entonces, yo el título que le puse fue hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro. Mi tema, yo respeté el pasaje bíblico que era de la crucifixión y todo eso. Está bien. Pero yo le puse hasta el último suspiro. Y lo que yo di cuando empecé, le dije, hermanos, el título de esta predicación es el último suspiro. Yo no dije el tema. A veces puedes decir uno u otro. Y mucha gente a lo mejor dijo el último suspiro. Bueno, cuando cerré al final, ya dije, hermanos, hasta el último suspiro nos fumó Jesús. Jesús. Y se reconoce una frase. Entonces, yo tengo libertad para el título de llamar. Un ejemplo que te voy a dar. Digo, tenemos que ser respetuosos con la palabra de Dios. Pero un ejemplo del periódico. comieron pollito. Dice el encabezado. Y tú dices, a ver, comieron pollito. ¿No? Pues, colearon a la América. Perdón, 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 perdón. No quiero empezar, es un ejemplo. o, se fijan la diferencia entre un título y el tema. El tema era que, pues, habían goleado a la América, pero el que escribió le puso. Pero el título fue, tiene que ser llamativo. Entonces, una de las cosas que dice Omilética 1 es que no seamos, que seamos respetuosos con los títulos que pongamos. Sensacionalistas. Sí, el título tiene que ser llamativo, pero no inventen, no pongan Batman y Robin contra no. Todo dentro de él. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿eso contestó o no, hermanos? Sí o no. Vamos. Necesariamente, como vamos a hablar de los salvos de ustedes, tiene que sacar de todo los títulos. Pues, sí, sí, porque ese es el material del sermón de todos los títulos. Entonces, yo espero que ustedes lo esperasen. Si les da cuatro divisiones, saquen cuatro. ¿Cómo dijo que era cuando era el último? ¿La idea de la idea de la idea de la idea de la idea? El... No sabía, si no había 20 ya no estaban descendientes. Era, sí pudieran entrar, pero, este, les dije, pues no sé, era el pensamiento completo. No me acuerdo, la verdad. tenía que ser, hasta que termine la historia, el pensamiento del autor. Bueno, el sermón positivo es otra cosa muy extensa. Entonces, por lo pronto, por lo pronto esto. ¿Qué más? ¿Están listos? ¿Qué va a dar? Hermanos, este, otra cosa que les iba a recordar. La siguiente clase que tenga, acuérdense, primero, 22 de abril tienen para enviarme todos los, hermano, los bosquejos. todos, todos, hasta el 22 de abril. Este, ¿sí se acuerdan? Ahora, número dos, en la siguiente clase que es la última, va a haber un examen. Este, no va a tardar más de una hora. ¿Sí? Acuérdense, yo les dije, sí, porque no voy a decir son dos, tres horas, no, va a ser de una hora. Sí. no van a ser sermones, ¿eh? No van a ser sermones. Porque si no, nos tardamos. Va a ser pura definición. Y relacionar cosas rápidas, va a ser. Y, acuérdense, y acuérdense que yo les dije que podían sacar, no van a poder sacar apuntes, pero pueden sacar cinco póster. Pueden sacar cinco póster de esos. Digo, el que no quiera, está bien. Bueno, ahí va, déjame terminar. Pueden sacarlos por los dos lados, pueden escribir los póster. Sí. Hagan de cuenta que están sacando un acordeón aprobado por el maestro. Pero eso sí, apuntes no van a poder sacar. ¿De qué va a ser? Pues de todo lo que hemos visto, las definiciones, pues desde la primera clase. ¿Creen que con cinco puedan? ¿O quieren más? ¿Postaste, no? ¿Me está regalando? Oye, ¿no? ¿Se hace cinco y cinco sus pósteres? Sí. Hermana, a ver los que traen. ¿De qué tamaño son? Más o menos de ese tamaño. ¿Cinco? Por los dos lados. Sí, yo traigo uno. Ay, pues sí. No, ¿cómo esos? Está bien. Bueno, es todo. ¿Sí estamos de acuerdo todos? No, de aquel tamaño, de aquel tamaño. Ya está, hermanos, entonces Dios los bendiga. Pero va a estar muy fácil en el examen. No quiten nada. ¿Se lo guarda? No. hay algo de regla, de regla. hermanas, cien fuegos. Gracias.